Las desapariciones forzadas son un grave problema que crece día con día. Desde 2006 al 2018 se contabilizaron 37.400 personas desaparecidas, declaró el entonces secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida. En estos casos, además de la delincuencia organizada, también se encuentran coludidos quienes se supone están para vigilar y garantizar la seguridad de todos los mexicanos. En México hay más de 1.000 fosas clandestinas. Entre 2006 y 2017, en 24 entidades hallaron 1.606 fosas, de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Iberoamericana y Artículo 19. La Fiscalía General de la República anunció que entre 2000 y 2015 se identificó únicamente el 6% de los cuerpos en las fosas. La desaparición forzada es la crisis más fuerte que aqueja al país. Sin embargo, no se vislumbra una pronta y eficiente solución. La Fiscalía General de la República,